Gracias, presidenta. Con la venia. Día Mundial de la Salud. La salud en México de plano no existe y vamos a celebrar el Día Mundial de la Salud. Conmemorar este Día de la Salud es más bien un grito desesperado desde esta tribuna para todos los mexicanos y las mexicanas. Apenas un tercio de la población tiene servicios de salud pública. Sin embargo, estos servicios son deficientes, precarios, indignos e incompletos. El desmantelamiento de los servicios de salud pública en México por parte de este gobierno no es una frase descalificadora, es un hecho, ya que el Ejecutivo ordenó a su bancada, a esta bancada aplaudidora, recortar un 58 por ciento el presupuesto para la salud en este 2024, algo así como 123 mil millones de pesos. Para las y los mexicanos conmemorar este día es más añorar, añorar que deje el gobierno este indolente presidente para poder devolver a todos y a todas la salud y la atención a nuestra salud. Avanzar en lo que realmente pueda ser un derecho universal, pero no se preocupen, el próximo 2 de junio haremos lo posible para que dejen de gobernar y malgastar el erario público. Los fideicomisos que permitían atender enfermedades catastróficas para personas sin seguridad social fueron desaparecidos para crear un instituto que nunca funcionó, que gastó más de dos mil millones de pesos en dos años y que funcionó sin atender a una sola persona. Hoy es latente el desabasto de medicamentos en el sector salud, a pesar de que tienen un mega almacén que sólo se llena con paracetamol y eso sí, un aire acondicionado que le da la posibilidad de que quien esté ahí no tenga calor en todo el día. En 2018 llegamos a tener una cobertura del 47 por ciento de personas portadoras de VIH con acceso a retrovirales, hoy es menos del 35 por ciento. Bueno, lo tenemos que decir, se han atrevido a vaciar las farmacias del sector salud público para llenarlas de su nuevo fracaso, el megafraude, la megafarmacia. En cinco años pasamos de tener 33 muertes de mujeres en parto por cada 100 mil nacimientos a tener 58, debido a una mala calidad en la atención prenatal y de monitoreo. La OMS recomienda al menos ocho consultas de monitoreo y en el país el promedio es de cinco a seis consultas para el 2023. Y eso es un reflejo de que a las diputadas del oficialismo no le interesa cuidar la salud de las mexicanas. Para recomponer nuestro servicio de salud pública, la única solución es que se vayan del gobierno, es alejarlos de la cartera pública y de la posibilidad de aprobar un presupuesto. Por eso, ni un voto al oficialismo, eso es lo que va a ocurrir para la siguiente legislatura. Con Xochitl, claro que tendremos la oportunidad de crear un sistema de salud que realmente funcione para las y los mexicanos. Ese sistema de salud que gracias a ustedes ha dejado de existir y que también es un sistema de salud que gracias a ustedes dejó morir a miles de personas durante el COVID. Así que no se preocupe, las y los mexicanos. A partir del 2 de junio tendremos una nueva esperanza, porque nuestra nueva presidenta Xochitl Galvez va a generar un sistema de salud que nos sirva a todos y a todas. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Elizabeth Pérez Valdés.